¿Cómo es tu grupo pequeño? ...cosas que tenemos, usarlas de forma correcta, ¿sí? Yo no puedo usar esto para, si estoy enojado con alguien, tirárselo, ¿no? ¿Verdad? Porque no fue creado para eso, ¿sí? Por ejemplo, en tantas cosas, ¿no? ¿Qué problema es cuando usamos malas cosas? Que no fueron fabricadas para el uso que nosotros le queremos dar. Es un problema, ¿sí? Y tengo ahí unas imágenes, y por ejemplo, pensaba, por ejemplo, en las motos. Acá tenemos a Emiliano, un conocedor de las motos. ¿Cuántas personas pueden ir en una moto? Más o menos. ¿Cinco? ¿Así como hay? ¿Eh? No, ¿verdad? Una, dos, ya tres, es una locura, ¿no? Uno puede correr el pelito de chocar, ¿no? De dañarse. No, no, la moto no fue creada para que vayan ahí dos, cuatro, seis, siete personas. Es un peligro. Ocho personas. Tampoco la moto fue creada ahí para ir haciendo la tarea. No, la tarea hay que hacer en la casa, ¿sí? No en la moto. ¿Estamos? Las mochilas no fueron creadas para llevar a los gatos así. No, eso está mal usado. La escalera no está para subir así. ¿Verdad? No es esa su función. Y tampoco podemos estacionar nuestro auto de esa manera, arriba de una piedra, ¿no? No funciona así. Y qué importante es también entender nosotros y comprender para qué fuimos creados, ¿sí? Es una gran pregunta que si realmente entendemos la respuesta y vamos caminando en base a la dirección que la respuesta tiene, eso nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros en nuestro paso por la tierra para que sea algo bien provechoso, ¿sí? Y bien que podamos pasar por esta tierra cumpliendo los propósitos por los cuales Dios nos creó. Y dice la Biblia, un texto hermoso, Colosenses 1.16, dice, Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Todas, ¿eh? Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, ¿no? Y esa es una realidad que es fácil de entender. Es más difícil de entender que cada uno, como por ahí pueden pensar, personas que somos producto de la evolución. No, no, realmente hay un ser creador que nos creó a cada uno de nosotros, nos formó. El Salmo 139, ¿no? Ahí nos formó desde el vientre de nuestra madre y a cada uno de nosotros tiene ese valor, ¿no? Que Dios le dio. A veces nos queremos nosotros exaltar más que otros, pero no. Dios nos hizo a todos y a cada uno en particular. Ahora, qué importante es entender esto. Que fuimos creados por medio de él y para él. ¡Wow! Esto es importante. No solo entender que Dios nos formó, que Dios nos creó, sino que fuimos creados para él. Fuimos creados para él. Y esa es la razón de nuestro caminar por la tierra. Y cuando nosotros no nos enfoquemos y no entendamos eso, la cosa no va a funcionar. Porque no fuimos creados para otra cosa. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Él nos formó, gracias Señor. Y no solo que nos formó, sino que nos creó para su gloria. Ahora, este es el tema que vamos a ver hoy. Creados para Dios. Qué bueno que entiendas y que guardes eso en tu corazón. Porque en el momento que lo dejes de entender, lo dejes de recordar, créeme que las cosas no van a funcionar. ¿Sí? No van a funcionar. Porque no fuimos creados para otra cosa. Fuimos creados por medio de él y para él. Entonces podemos decir que fuimos creados para adorarle. Para adorar a Dios. Esa es la razón por la cual fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y Dios ha tenido control siempre de cada situación. Y nos deja nuestra voluntad que nosotros vivamos, ¿no? De acuerdo a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que vivamos para él. Fuimos creados para adorarle. Entonces podemos decir en esta mañana, si fuimos creados para adorar a Dios. Si fuimos creados por medio de él y para él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos. Busquemos a Dios. Busquemos de su presencia en cada momento de nuestra vida. Busquémosle. Es lo mejor que podemos hacer. La mejor decisión que podemos tomar. Busquemos a buscar a Dios de todo corazón. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra vida. Tenemos que buscar al Señor. Ahora, ¿qué significa entonces si fuimos creados para Dios? Si fuimos creados para adorar a Dios. Para reconocer lo que Dios es. Bueno, ¿qué significa adorar a Dios en la práctica? Esto está bueno que podamos entenderlo para nuestros días de la semana, de domingo a domingo. O de lunes a domingo. Entender con qué significa esto en la práctica. Y para esto, veamos tres conceptos de adoración. Contrastándolas con la historia que aparece en el libro de Malaquías. Y antes de leer un pasaje de Malaquías, quiero decirte que el nombre de Malaquías significa mensajero. Y sabés que Malaquías fue el gocero de Dios para ese tiempo. También quiero contarte que Malaquías se escribió 397 años antes de Cristo. Y él era el profeta en tiempos de Neemías. Podemos decir entonces que Malaquías era el gocero de Dios. Era el representante que comunicaba las cosas que Dios quería comunicar a su pueblo. Lo hizo 400 años antes. Y fue el último. Antes que se baste el telón en el Antiguo Testamento, fue el último profeta que habló. Y su mensaje fue tremendo hacia el pueblo. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Lo tenemos ahí. Aquí pasa algo. Les quiero contar. Es algo que ha pasado en la historia. ¿Qué es esto? Dios creó al pueblo de Israel como te creó a vos y a mí. Él quiere y quería que el pueblo de Israel viva para Él. El pueblo de Israel entendía eso por tiempo y después se olvidaba. Cuando el pueblo de Israel se olvidaba, Dios se lo hacía recordar. Porque el pueblo de Israel no era creado para adorar a otros dioses. Y ellos desviaban su corazón hacia otros dioses, hacia otras cosas. Haciendo cosas que Dios les había dicho que no era sana. Dios que los había creado y queriendo lo mejor para ellos, les decía continuamente, vayan por este camino, esto es lo mejor para ustedes. Y ellos que decían, también lo entendemos, pero no, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Cuando ellos actuaban de esa manera, ¿qué pasaba? Siempre pasaba eso, era como algo psíquico. Dios venía y los corregía y los disciplinaba. Disciplinaba. ¿Para qué? Para decirles, ah, ahora sí, ahora van a ver, les voy a pegar hasta que lloren. No, sino para que comprendan que no fueron creados para inclinarse ante otros dioses. No fueron creados para deshonrar el nombre de Dios. ¿Me explico? Entonces ahí es donde venía la mano de Dios sobre el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel reflexione. Y es el mismo Dios de amor que formó ese pueblo, que también tenía su mano de corrección sobre ese pueblo. ¿Y cómo lo hacía? Muchas veces, con este pueblo, lo hacía trayendo ejércitos de otros lugares que venían, ¿sí? Y conquistaban el pueblo de Israel, tomaban sus posesiones y se los llevaban cautivo. Bueno, en este punto, ellos habían sido el último cautiverio que ellos habían tenido, porque esto pasó varias veces, y ellos después lo entendían y después se olvidaban. Cuando pasaba el tiempo se olvidaban. Venía la corrección y lo volvían a entender. Y después se volvían a olvidar. Bueno, ellos venían, hacía 100 años que venían de Babilonia, de ser esclavos en Babilonia. Dios los había libertado, ellos volvieron con un corazón sincero a Dios, pero en este punto, 100 años después, y 400 años antes de Cristo, es donde ellos nuevamente empezaron a aflojar, empezaron a aflojar, empezaron a irse por otros caminos y a menospreciar lo que Dios les decía para ellos. Entonces, vamos a ver, entendiendo este concepto, que es lo que Malaquías dice a través de Dios. Él dice así, en el versículo 6, El Hijo honra a su Padre, y el siervo a su Señor. Ahora bien, si soy Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Tremendo, tremendo, conceptos. Quiero dejarte tres conceptos, contrastándolos con la historia de Malaquías. El primero, para que quede guardado en nuestro corazón, la adoración, fuimos creados para adorar, fuimos creados para alabar, cantábamos. Podemos guardar esto en nuestro corazón, la adoración, es respetar a Dios en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Mi amigo, esto no es la vida cristiana, es lo más hermoso que nos puede haber pasado. La vida dice que Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. La vida cristiana no es un castigo, no es una esclavitud, no es Dios secando y oprimiendo tu vida. No es eso. Es Dios que nos creó y nos formó para su gloria, como un Padre, como vos sos con tu Hijo, o como usted, señores, con su Hijo. Que si va a meter los dos en el enchufe, le dice, no lo hagas, porque te va a hacer daño. Y así Dios es con nosotros, como un Padre amoroso, que no quiere que nos desviemos de su camino, que es el mejor camino para cada uno. Bueno, ahora, adorar es respetar a Dios en todas las áreas de mi vida, en mi casa. Respeto a Dios, ¿sí? No insulto, lo respeto. Respeto a mi esposa, ¿sí? Honro a mis hijos. Ese es de ser mi vida. No es que soy, viene acá, el Iván de la iglesia es uno, el Iván de la casa es otro. No, el Iván de la iglesia es uno, y el mismo tiene que ser el Iván en la casa. Cuando voy, cuando voy en auto manejando, el Iván de la iglesia tiene que ser el mismo que maneja en la calle, y no voy diciendo, se me cruza, ¡eh, pará! ¿qué te pasó? ¿No? Volviéndome loco. No, porque el Señor me, no pide que vivamos así, que nos descontrolemos. ¿Entienden? Entonces, adorar a Dios es respetar en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, ¿sí? En el trabajo. También, ¿qué importante es esto? La misma persona en cada área, en el lugar donde estás trabajando, también es un lugar para adorar a Dios en lo que haces. ¿Cómo lo haces? Daniel nos anima a trabajar no mirando los ojos de los hombres, sino sirviendo a Dios en todo. con mi celular, ¿eh? Ahí está lo que estoy viendo. Cha, 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 cha. A ver, a ver, a ver. El mismo, la misma persona. No otra, la misma. En la escuela. En la escuela. Sí, no me pasé. No me acuerdo de la pregunta número 4. No me la decís. ¿Eh? No. Y acá le incluyo, Señor, te amo, te respeto. No, eso no funciona. Así no funciona. Dios nos conoce en todo. En el barrio. Sí, cuando jugamos. En los deportes. Sí, en los deportes también. Frente a mi computadora. Tengo que adorar a Dios porque para eso fui creado. En todas las áreas de mi vida. Ahora, fíjense entonces, lo que decíamos, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si yo soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdote que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Sabes que si hay algo que tenemos que aprender en este texto y grabar en nuestro corazón? Es que Dios es Padre y Señor. Dios es nuestro Padre y nuestro Señor. Nunca olvides eso. Dios es tu Papá, Dios te quiere mucho, Dios te va a acompañar. Cuando te salgas del camino, te va a corregir. La mano de Dios va a estar ahí, amorosa, sobre tu vida, ¿sí? Pero también es el Señor, Señor de todos, el Creador, que está en todos lados, ¿sí? Dios es Padre y Señor. No te olvides de eso. Cuando ninguneamos esta verdad, es cuando empiezan los problemas, ¿sí? Esto es como dice el texto. Si yo soy Padre, ¿dónde está el olor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dios es Padre y Señor. Pero también aprendemos otra cosa del texto, que Dios merece nuestra honra y nuestro respeto. Dios merece nuestra honra y nuestro respeto. Qué importante que entendamos eso también, que Dios está en cada lugar que el Señor nos ve. Entonces uno dice, bueno, no voy a mirar esto que no es correcto mirar. Pero no es correcto porque la religión, bueno, por ahí me mira, mira. Si yo tengo una esposa y si yo voy mirando otras mujeres, no, no es algo bueno. Pero no es algo bueno en serio, porque eso no va a terminar bien, ¿sí? Si yo voy sembrando eso en mi corazón. Entonces si Dios me lo pide como un Padre amoroso, tiene razón. ¿Entienden? Vivir para tu esposa, vivir para tu única mujer, construir tu vida en eso, y te va a ir bien. ¿Entendés? Construir tu familia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que hagamos cosas locas, ¿sí? Fuera de lo que Dios quiere. El viernes, en la presentación de Renacidos, tuve la posibilidad de hablar con un director que me decía cómo es que esta es la realidad hoy, ¿no? En cuanto al respeto. En 1969, ¿qué pasaba ahí? Los papás con los chicos, que la maestra le ponía una nota mala y ellos decían, ¿qué notas son estas? Se lo decían, ¿a quién? Al Nene. Ahora, 2009, 2016, ¿a quién se lo dicen? A la maestra, ¿no? ¿Qué notas son las que les pone a mi hijo? Se ha perdido, él me decía el director, ¿no? Del colegio, se ha perdido el respeto. Los chicos ponen los pies arriba del banco, espuman marihuana. No les importa, no respetan, no respetan. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que no nos pase con nuestro Padre y Señor. Porque Él se merece la honra y el respeto, donde estemos. En todas las áreas de nuestra vida, eso es adoración. El Señor está ahí. Voy a respetarlo, voy a adorar su nombre. Y no lo voy a hacer por respeto a Él. Si bien mi carne, el índio que tengo adentro, me dice acero, yo no lo voy a hacer, porque no es bueno para Dios eso. El Salmo 139 de Dios está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces, si entro por el camino de la mentira, no solo que me va a crecer la nariz, sino que voy a empezar a complicar mis caminos. Entonces, no voy a mentir. ¿La verdad duele? Bueno, pero es lo que tengo que hacer, es decir la verdad. No mentir. Mentir de sombra a Dios. Él no quiere que lo hagamos. Quiere que seamos hombres, que vayamos en verdad, que estemos libres. La verdad, dice, os hará libres. Libres. No te enredes con la mentira. No es bueno para vos. Ustedes lo dicen todos, no lo dicen nuestro Padre y Señor. Cuando hablo por teléfono, voy a honrar al Señor, voy a respetarlo. Entonces no voy a entrar a cortarle la cabeza a todo el mundo. ¿Sí? Papá, 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 papá. Y te enteraste que el otro, que te dije que no, que me dijiste que no sabes lo que dijo el otro, te enteraste. No, eso no. ¿Por qué no lo hago? Respeto al Señor No, no sabés, no sabés lo que es Maxi, no, no, tremendo ¿Emiliano? No, no No sé, no sé otro No mirá la camisa que tiene Viste lo que es No, no puede ser, si está bien No sé, qué le pasa a mi chico, si es maduro ¿No? Cuidado, quedo con eso El respeto al Señor No lo voy a hacer, porque el Señor está escuchando Me está mirando ahí, no lo voy a hacer Tengo que tener respeto al Señor En todas las áreas de mi vida Eso es adoración Cuando estoy ahí con mi celular ¿Si? En mi cuarto Y nadie me ve Pero Dios sí me ve Entonces tengo que tener cuidado Tengo que tener respeto de lo que hago De lo que veo, de lo que escucho ¿Si? De eso se trata la adoración ¿Si? Y estamos todos En el mismo barco ¿Si? Todos construyendo nuestra vida En la tierra Y en los caminos del Señor ¿Si? En segundo lugar Decimos la primera Que decíamos La adoración es ¿Se acuerdan? Respetar a Dios En todas las áreas de nuestra vida En segundo lugar La adoración es darle lo mejor a Dios ¿Si? ¿Si? Pues Dice el versículo 7 Habíamos leído el 6 Acuérdense ¿Están ahí? ¿Si? Dice el 7 Pues que En que ustedes Traen a mi altar Porque Recuerden que terminaba con una pregunta Que ellos decían Pero Señor ¿En que tenemos menospreciado? ¿En que tenemos despreciado Señor? Y ahí contesta Pues en que ustedes traen a mi altar Alimento mancillado Y todavía preguntan ¿En que tenemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor Como algo despreciable Versículo 8 Miren Que tremendo lo que les dice Ustedes traen animales ciegos Para el sacrificio Y piensan que no tienen nada de malo Sacrifican animales cojos o enfermos Y piensan que no tienen nada de malo ¿Por qué no tratan de ofrecérselos A su gobernante? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganaría a su favor? Dice el Señor Todopoderoso Versículo 9 Ahora pues Traten de apaciguar a Dios Para que se apiaren de nosotros ¿Creen que con esta clase de ofrendas Se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes Clausurara el templo? Para que no encendieran en vano El fuego de mi altar No estoy nada contento con ustedes Dice el Señor Todopoderoso Y no voy a aceptar Ni una sola ofrenda de sus manos Versículo 11 Porque desde donde nace el sol Hasta donde se pone Grande es mi nombre entre las naciones En todo lugar se ofrece incienso Y ofrenda puras a mi nombre Porque grande es mi nombre Entre las naciones Dice el Señor Todopoderoso Último versículo dice Pero ustedes lo profanan Cuando dicen que la mesa del Señor Está amansillada Y que su alimento es despreciable Tremendo lo que estaba pasando La adoración es dar lo mejor a Dios Mis queridos amigos, hermanos Dios se merece lo mejor de nosotros No lo que nos sobra Ellos en esa época Lo que tenían que hacer Era ofrecer sacrificios Sacrificios que eran Tener ahí su ovejita Su corredito Escoger el mejor El que no tenía mancha El que no estaba dañado Eso lo tenían que ofrecer al Dios En sacrificio En el altar En el templo Eso es lo que ellos tenían que hacer ¿Qué estaban haciendo con eso? Diciendo Dios es importante Yo vivo Fui creado por Dios Y estoy vivo para Dios Dios es el Señor y Padre Eso es lo que ellos estaban diciendo Haciendo eso Pero ¿Qué es lo que pasaba? No estaban actuando así Ellos Estaban diciendo Bueno, mirá Esta ovejita Que está media Media reina ¿Qué es eso? ¿Cómo va a dar a Dios? No la mejor Sino la reina Lo que nos sobra Eso vamos a darle a Dios ¿Si? Y eso estaba mal Estaba mal Porque Dios Que nuestro Padre y Señor Se merece lo mejor de nosotros No lo que nos sobra Y es eso lo que le está diciendo Ustedes me desprecian Porque me dan lo que les sobra Hermanos queridos Hoy En el año 2016 ¿Cómo es? Con tu vida ¿Qué le das a Dios? ¿Qué le estás dando? Desde tu corazón ¿Le das a Dios lo que te sobra? ¿Le das a Dios lo que podés? ¿Le das a Dios el tiempo que te... Que por ahí tenés ahí un riconcito? Ahí le vamos a dar a Dios Pero solo un poquitito Solo ahí Sin que se meta mucho Dios en mi vida ¿Estoy dándole a Dios lo mejor de mi vida? ¿O le estoy dando lo que me sobra? Lo que me sobra Y te quiero decir algo Abrir un paréntesis y explicar algo No estoy diciendo con esto Que lo que vos tenés que hacer Es dejar a tu familia Y estar todo el día en la calle Repartiendo folletos Eso es bueno que lo podamos hacer Tenemos que animarnos a hacer eso A servir al Señor Lo que estoy diciendo Que es en nuestra vida de todos los días En todo lo que haces Tenemos que respetar al Señor Honrable y darle lo mejor Si trabajo No trabajo para la persona que me contrató Trabajo para el Señor Y doy lo mejor en lo que hago Si estudio No estudio para el profesor Estudio porque entiendo que Eso es lo que Dios quiere de mi vida Entonces doy lo mejor para el Señor No lo hago para los hombres Lo hago para el Señor ¿Entienden? Si estudio para un examen Lo voy a hacer con todo Con todo a mi cuerpo Tanto lo mejor Tal vez no me saque 10 Tal vez lo mejor haya sido un 7 Pero vamos a dar lo mejor para Dios ¿Si? Y en cada situación ¿Si? Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida Que demos lo mejor Cuando venimos a la iglesia En el tiempo de cantos Tenemos que cantar al Señor Con nuestro corazón Porque le cantamos a Él No le cantamos a la gente ¿Si? Le cantamos al Señor Le decimos cosas tan lindas Y tenemos que hacerlo con un corazón Hay que desborde gratitud A nuestro Padre Celestial ¿Si? Eso es dar lo mejor a Dios ¿Si? Si tenemos a Él Vamos a darle Tal vez un tiempo a la mañana Para leer la palabra El mejor tiempo No cuando estoy arruinado Cansado Destruido Que no puedo concentrarme en nada No de lo mejor al Señor ¿Si? Vamos a dárselo al Señor Que lindo es por ahí cuando Me gusta cuando Gabriel desafía a la gente A decir ¿Por qué no le das al Señor 3 años para estudiar la palabra Para los días jueves? Buenísimo Vamos a darle nuestro tiempo al Señor Para aprender la palabra Construir nuestra vida En los caminos del Señor ¿Si? Así que Te animo A no dar lo que sobra Si no dar lo mejor Al Señor Fíjense esto es lo que dice Porque desde donde nace el sol Hasta donde se pone Grande es mi nombre Entre las naciones En todo lugar Se ofrece incienso Y ofrendas puras a mi nombre Porque grande es mi nombre Entre las naciones Dice el Señor Todopoderoso ¿Si? Aquí Dios se merece Lo mejor de nosotros No lo que Lo que nos sobra ¿Si? Las ofrendas puras a mi nombre Eso es lo que Dios Eso es lo que Dios quiere Que bueno que podamos evaluar En nuestro corazón ¿No? Que es lo que le estamos dando a Dios Si lo que nos sobra O lo mejor ¿No? Y a veces nuestra vida Es así ¿No? Y estamos así ¿No? Medio que con tantas cosas Que hacemos ¿No? Y vamos ahí tratando de hacer equilibrio ¿No? A ver ¿No? ¿No? A ver si lo tengo No lo puedo tanto equilibrio ¿No? A veces nuestra vida es así ¿No? Tenemos tantas cosas que hacemos Y estamos ahí Que no se nos caiga Que no se nos caiga la familia Que no se nos caiga el trabajo Por ahí un poquito para el Señor Y cuidado con lo que hago por el otro lado Y con esto y que se me cae Y no es así ¿Si? Porque lo que nosotros Porque lo que nosotros La tendencia que tenemos es a segmentar nuestra vida ¿No? Esta es mi familia Este es mi trabajo Este es Dios Este es mi tiempo para hacer deportes Este es mi tiempo para dormir ¿No? ¿No? Entonces Dios es una partecita de mi vida No, 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 no Dios es todo Todo tiene que ser en nuestra vida Entonces Lo que podemos hacer ¿Si? En primer lugar Es ver Si nuestra vida Estamos tratando de que no se nos caiga nuestra vida ¿No? Primero ver si hay cosas que por ahí es bueno que Que dejemos ¿No? Pero la otra cosa que tenemos que entender Es que Dios tiene que ser Dios en todas las áreas de nuestra vida ¿Si? Entonces cuando voy a trabajar Voy para honrar al Señor Cuando voy a estudiar Estoy con el Señor también Respeto a su nombre ¿Si? Le honro a el Le respeto Tengo esa relación con el Todo el día En el trabajo Haciendo deportes En mi casa En el barrio Donde voy a comprar No es que es mi vida una Mi otra vida Mi otra vida Y bueno Y ahí tratamos que no se me caiga nada Y a Dios le doy lo que puedo Cuando me alcanza No, no es así Dios tiene que ser Nuestro Señor En toda nuestra vida ¿Qué es eso? Que es Que te pongas un Que te pongas ahí un 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 traje Y te vayas a un Convento No, no es eso Es que vivas la vida Que vivís Respetando al Señor En todos los caminos Y un rato yo Y saber que Él está con vos siempre No es que Él lo dejás Y decís Señor No, 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 acá En mi trabajo entro yo Vos te quedás afuera No, Él entra con vos ¿Me explico? En el colegio El Señor entra con vos Nos queda afuera Qué bueno que podamos entender Este concepto En segundo lugar Tenemos que entender Que dar las sobras Es despreciar a Dios Y es lo que dice ese versículo Ustedes traen animales ciegos Para el sacrificio Y piensan que no tiene nada de mal Sacrifican animales cojos o enfermos Y piensan que no tiene nada de mal ¿Por qué no llevan eso Y se lo ofrecen a su gobernante? ¿Cree que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganaría a su favor? Claro que no ¿Y entonces por qué a Dios A Él le tenemos que dar lo que nos sobra? Lo que nos sobra no Es el mejor tiempo Es el primer tiempo El domingo es el día del Señor El Señor está con mi corazón acá Para alabar su nombre Para escuchar su palabra No tiene que haber otra cosa en mi mente No, no tiene que haber Hoy cocino o voy a escuchar la palabra de Dios No Cocino Voy a escuchar la palabra de Dios Y veo como cocino Cocino antes, cocino después Lo que sea Pero no es lo que queda A parte del Señor ¿Se entiende? A esta hora mataría comerse un asadito ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Realmente Deseo con todo mi corazón Comerme un asadito Pero no un asadito Esos asados que hace Jorge Kahn Que hace Rolando Que hace Danny White Esos asados Yo quiero comer ¿Sí? No el asado ¿Viste? Mal hecho Sino un buen asado ¿Sí? Ahí rico Y yo con todo esto Que estamos ahí buscando precios Y eso La otra vez ahí encontré una carnicería Y fui ahí Vi que estaban los precios bien baratitos Y fui y compré varias cositas Y lo puse a la parrilla en casa Y ahora están estos días ¿Sí? Y nos comimos un asadito Riquísimo Pero éramos cuatro nada más ¿Sí? Y era un poquito de cada cosa Era un pedacito de pechito de cerro Era un pedacito de vacío Eran dos chorizos ahí nomás Y era un pedacito de pollo Estaba riquísimo ¿No, Danny? ¿Estaba rico? No, no estaba rico No, estaba rico En serio, calentito ¿No saben lo que era? Riquísimo ¿No les gustaría? Que juntos podamos juntarnos a comer Yo los invito a comer el asado que preparé ¿Qué dicen? ¿Sí? Dale, buenísimo Yo traje a mi mamá Traje para compartir con ustedes Si alguno no lo ve Este es el pechito de cerdo ¿A Josué? ¿A Josué? ¿A Josué? ¿A Josué? ¿Quién habla? No es la persona indicada Mira, este es el pechito Y entre el pechito le queda algo de carne salida ¿Querés? ¿No? ¿No quiere? ¿Alguno quiere? ¿Los chicos acá? Mira lo que se toque rico, eh Riquísimo Entonces, si nosotros menospreciamos las sobras Lo que sobra, lo menospreciamos ¿Por qué Dios lo tiene que aceptar? ¿Por qué? Tercero, tercer concepto La adoración es orientar mi corazón hacia Dios ¿Sí? Ya terminamos con esto Dice el último versículo Dice el último versículo Y exclaman ¿Qué hastío? Ellos decían Y me tratan con desdén Dice el Señor Todopoderoso Y creen que voy a sentar de sus manos Los animales lesionados Cosmos o enfermos Que ustedes me traen como sacrificio Dice el Señor El mismo versículo en otra traducción Dice, ustedes dicen Es muy molesto servir al Señor Y hacer lo que Él pide Luego desprecian las instrucciones Que Él les ha dado Imagínense Animales robados Cojos Y enfermos Como ofrendas a Dios ¿Creen acaso que puedo aceptar Esa clase de ofrendas? Les pregunto yo El Señor Entonces Para terminar Aprendemos ahí Que el corazón del hombre Se inclinaba al mar ¿Por qué ellos? Saben que Los padres de esa gente Y los abuelos Sufrieron ¿Eh? Sufrieron la disciplina De olvidarse del Señor Y de seguir sus propios caminos Y si ellos lo vieron Y si ellos supieron Que eso pasó ¿Por qué lo volvían a repetir? ¿Por qué? Por esto Porque el corazón del hombre Se inclinaba al mar Porque el corazón del hombre Es fluctuante ¿Cómo puede ser que no entendamos? Si el Señor fue tan bueno con nosotros Nos regaló tantas cosas Nos regaló tantas cosas Ha bendecido nuestra vida Continuamente ¿Por qué nuestro corazón No termina de entender Que es bueno seguir al Señor? ¿Por qué estamos a veces un tiempo arriba Y a veces un tiempo abajo? ¿Eh? Porque nuestro corazón Es inclinado al mar Entonces ¿Qué tenemos que hacer? El corazón del hombre Necesita ser disciplinado En los caminos del Señor Entonces Así como vos tenés Tenés que Nosotros los padres Tenemos que Animar y educar A nuestros hijos ¿Sí? Para que Se conduzcan rectamente Y respeten a los maestros En el colegio Y no roben Nos hagan a robar en la calle Y le decimos Cuidate Cuidate con esto Cuidate con lo otro Lo mismo tenemos que entender Como si nuestro corazón Fuera un hijo más Decirle No exponer a nuestro corazón A cosas que Nos va a hacer daño Nos va a causar un mal Tenemos que Tenemos la necesidad De entender Que nuestro corazón Es inclinado al mar Tenemos un corazón Que se olvida Y es fluctuante Necesitamos entonces Vos y yo Disciplinarlo Entenderlo por ti Exponemos la palabra de Dios ¿Me entiendes? Por eso es importante Continuamente decimos Te animamos a participar En un grupo pequeño Te animamos a venir Cada domingo A la iglesia A escuchar la palabra de Dios Te animamos Con la escuela bíblica Te animamos con esto Te animamos con lo otro Te animamos a que Leas tu biblia Te animamos a que Que aprendas del Señor Te animamos a que lo respetes Te animamos a que andes Por sus caminos Porque todos necesitamos Disciplinar nuestro corazón Todos Todos nosotros Ninguno queda Afuera Ninguno puede decir Yo ya tengo un corazón Te lo ves mi corazón Es excelente No tiene problema En ninguna área No Cada uno Ninguno de nosotros Se puede ver el lujo De decir Y dar Vivienda suelta a su corazón ¿Si? Así que Te animo hermano querido Estamos en el mismo camino Y sobre el mismo barco Vamos adelante Que estamos juntos Ayudémonos Mutuamente Terminamos con La canción que hemos aprendido ¿Si? ¿Están los chicos ahí? Y luego tenemos unos avisos Y luego tenemos Y tenemos el tiempo Para saludarnos O podemos decir Que estén suelta a suerte Y luego tenemos